Se bajaron del avión pensando que no servía Y el hecho es que aterricé pa' recargar gasolina Y hoy se siente más ligero, puede volar más arriba Gracias por los que se fueron, lo agradecen las turbinas Siempre cuento a mis amigos dos veces en la vida Siempre tuve casa llena, pues me iba de maravilla Nomás me falló poquito, hoy mi casa está vacía La verdad que con sus actos me saqué la lotería La verdad yo nunca pierdo De lo bueno he disfrutado y de los errores aprendo Si creen que estoy derrotado es que no saben qué pedo Para estar en mis zapatos a muchos les faltan huevos Yo siempre le doy mi mano Al que me ha necesitado y todo aquel que me lo pida Piensan que soy un pendejo pero en mi filosofía Mi respeto es pa' esa gente que usa bien su hipocresía Y soy el plebe guerrero Así nomás y fuga fuga Le doy gracias a mi Dios, también a mi santo niño Por tener a mi mamá, ella siempre está conmigo En las buenas y las malas me demuestra su cariño La quiero con toda el alma, le estoy más que agradecido Analicen bien las cosas, la vida es como una escuela Y aunque tiene altas y bajas, la actitud es la que cuenta Por más que se ponga duro, nunca agachen la cabeza Siempre con la frente en alto, así piensa la ex favela La verdad yo nunca pierdo De lo bueno he disfrutado y de los errores aprendo Si creen que estoy derrotado es que no saben que pedo Para estar en mis zapatos a muchos les faltan huevos Yo siempre le doy mi mano Al que me ha necesitado y todo aquel que me lo pida Piensan que soy un pendejo pero en mi filosofía Mi respeto es pa' esa gente que usa bien su hipocresía Piensan que soy un pendejo por su amor Para estar en mis zapatos a muchos les faltan huevos Para estar en mis zapatos a muchos les faltan huevos Para estar en mis zapatos a muchos les faltan huevos